¡Suscríbete al canal! Tenemos número de teléfono, no para que hablemos por ahora, pero usted puede decir que está escuchando nuestro programa al 849-350-2313. Perfecto. ¿A quién tenemos aquí en el día de hoy? ¿Sí? ¿Ariel? Decía Lord Byron que solo dos cosas calman el espíritu. La buena religión y el buen ron. Y dice los tigres de la esquina que sea sangre y no ron. Con nosotros nos acompañan hoy los representantes de Adopron, Asociación Dominicana de Productores de Ron, el señor Rivera, y la señora Agilendor. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Agui, ¿qué hace a quien ustedes pertenecen? O sea, ¿cuál es la función de ustedes? Nosotros somos la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Representamos a más del 95% del ron dominicano que se comercializa en el país y más del 90% del que se exporta, exportando a más de 80 países hoy en día. Solo nuestras marcas, las marcas que nos representan. Bueno, el control de calidad, ¿cómo ha estado? Lo pregunto porque muchos productos dominicanos aquí no tienen la misma calidad, pero los que se exportan, sí. Sí, tienen la misma calidad. Los de aquí y los que se exportan. Es el mismo ron. Sí, es el mismo ron. Lo que pudiera variar es el grado alcohólico, depende del país. O sea, aquí tenemos una exigencia de 37.5 y algunos países de 40. Entonces puede ser que sea un poquitico más alto, depende del país al que se exporta, pero se fabrica aquí y se exporta desde aquí. La calidad, para mí, indiscutible. Yo creo que el ron nos representa a todos. Es parte de nuestra identidad. Marca país. Es parte de lo que consumían nuestros abuelos, nuestros padres. Se ha hecho siempre igual que a un caña de azúcar dominicana, cuidando cada proceso en barricas de roble, donde tiene un envejecimiento de mínimo 12 meses. Casi todos nuestros rones tienen mucho más de 12 meses. Y se cuida hasta el lago. O sea, es un proceso con altísima calidad y con muchísimas medidas. La República Dominicana, bienvenidos. La República Dominicana caemos otra vez en el centro de atención con lo que es el alcohol adulterado. Aquí el dominicano se ha hecho químico. Ahora están hablando betanol, parásito, trepacito. Han dicho de todo lo que está sucediendo. Nosotros queremos saber qué está haciendo la asociación para bajar la atención porque está afectando a la República Dominicana. Y la gente se pregunta, pero ¿esa asociación en qué está? ¿Qué está pasando con este alcohol adulterado que hemos visto a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación? ¿Y por qué explota siempre después de Semana Santa la adulteración de roble? Si buscamos el historial, siempre suceden estos temas después de Semana Santa. Es que el dominicano bebe tanto. Bueno, primero para hablarte de qué estamos nosotros haciendo desde la asociación. El lamentable problema que tenemos en el país ahora con los fallecimientos de más de 100 personas, ¿verdad? Este año por este consumo es de bebidas adulteradas. El caso del ron, que es nuestro producto, es un producto, como les decía ahorita, de altísima calidad y que no está envuelto en esto, ¿verdad? Pero en el tema de las bebidas adulteradas, nosotros sí hemos asumido esto con responsabilidad junto con el gobierno dominicano. Hemos venido trabajando junto con el gobierno en todas las medidas. Ahora vamos a empezar unos talleres con los inspectores de capacitación para detectar las falsificaciones, las adulteraciones, para que puedan utilizar tráfico correctamente. Hemos entrado en una campaña de lo que es el sistema de trazabilidad fiscal. Nuestras propias botellas cuentan con muchos otros mecanismos de seguridad. O sea, que nosotros hemos venido trabajando de la mano con el gobierno y con los productores y con el consumidor. Es una pregunta específicamente. Usted mencionó un tema que mucha gente quizá no lo entiende y yo participé el año pasado, incluso en la presentación del tema de la trazabilidad fiscal, cuando se hizo la asistación para precisamente etiquetar directamente desde la fábrica cada pieza fiscal para que sea insustituible. Y va a tener un código verificable, incluso creo que por una aplicación. ¿Qué está pasando con eso? Porque, o sea, se gastaron 500 millones de dólares en esa licitación, que es el gobierno, obviamente no ustedes, pero ustedes entienden que se está aplicando, están utilizando la trazabilidad o no está desarrollada completamente todavía. Martín te va a explicar en un momentito cómo se usa, pero en el tema de tráfico fue la semana pasada cuando la DGI sacó finalmente la norma para vista pública. O sea, que todavía estamos en un proceso de vista pública. Tenemos justo hasta el miércoles, hasta mañana, para responderla y luego por un periodo de tres meses para aplicarla a los productores nacionales. Las bebidas importadas entrarán en un periodo posterior, todavía no se ha determinado ese periodo, pero sí importante que ya estábamos a comenzar a aplicarla, que por lo menos nuestros productos, los que representamos, nosotros de manera independiente, o sea, nosotros decidimos voluntariamente utilizarla. Y ya desde junio del año pasado, todas nuestras marcas trazan o marcan con este sello fiscal llamado tráfico. Una pregunta, aquí todos los que somos mayores de edad, somos bebedores de romo. Nos encanta el traquito. Porque es verdad, al dominicano le encanta acompañar la vida con un trajito de romo. Yo lo que quiero saber es cómo distinguir y cómo protegernos cuando estamos en la calle y saber cuándo un alcohol es legítimo y cuándo es adulterado. Porque nadie quiere morir. Es real. Sí, eso es real. Lo primero es saber que nosotros le vamos a mostrar con Martín cómo utilizar esta herramienta y cómo identificar en el tema de la trazabilidad, saber que sólo los productos nacionales son los que van a tener esto y que las bebidas importadas tienen otros mecanismos de seguridad. Nuestras botellas todas tienen diferentes mecanismos, además de contar con la estampilla fiscal. ¿Cómo convertirnos en expertos? Enséñanos. Suena, Martín. Martín, en tus manos están miles y miles y miles de bebidas de dominicanos. Y no lo vamos a tratar. Martín Rivera. Vamos a ver. Martín, nunca estuvimos tan atentos a una explicación. Bueno, básicamente, como bien comentó el señor Pedro, el proyecto de tráfico es un proyecto que viene desde la Dirección General de Impuestos Internos y lo que busca es autenticar el producto que tenemos aquí. La DGI tiene dos roles importantes. El rol de tributación, que es el que conocemos todos, ¿verdad? A todos nos ha tocado. Bien, bien. Bien, bien. Y un segundo rol que es de control de producción en el caso de bebidas alcohólicas. Asegurarse que no te he mezclado. Asegurarse que el producto que dice aquí es el que está ahí adentro. Bueno, DGI tiene inspectores dentro de cada uno de los fabricantes de bebidas alcohólicas y cigarrillos que hay en la República Dominicana. Y son quienes abren y cierran las bodegas diariamente. Con los cantados especiales. Exactamente. Los famosos almacenes de dañejamiento que tienen. Ramón, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Sí, pero está tranquilo. Martín, Martín. Martín. Entonces, en base a ese rol, DGI ha hecho un proyecto que se llama el Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal, basado en un mecanismo de control fiscal. Suena muy, muy... Exacto. O sea, no, es una etiqueta, en otra palabra. El famoso cintillo de renta interna que se utilizaba hace mucho tiempo. Ya va a cambiar. Lo estamos cambiando por uno del siglo XXI. O sea, el proyecto lo cambió por uno del siglo XXI. Que trae, entre otras cosas, primero cuando usted lo ve, esto es una etiqueta, grado, papel, moneda. Es similar, por no decir igual, a un billete. Tintas como de seguridad, de papel, moneda. Papel de seguridad, de papel, moneda. Es algo que a simple vista usted lo ve. Intentar falsificarlo no es rentable. Va a ganar mucho cuarta. Ahora mismo es, yo te diría que es imposible falsificar algo que pase. Porque falsificarlo puede tirar una fotocopia y pegársela. Pero que pase, que me engañe. No, no será rentable. No, no. Entonces, ¿qué es quizás lo que tiene la etiqueta que más nos ayuda? Es este numerito que tenemos aquí arriba. Código alfanumérico. Enfóquelo ahí. El código alfanumérico. Código alfanumérico. Que viene visible en dos formas. Uno, código de números y letras, que yo puedo leer y puedo ver. Y otro, en un código de barra bidimensional. Otra palabrita que suena. Ah, que es un código. Un QR. No es un QR, porque el QR es una marca en sí. Exacto. Pero es lo mismo que un QR. Es un código que yo puedo. Escanearlo. Escanearlo. Y ver la información. Irme a DGI, buscarla en la base de datos y escanearlo. Ese número es único. Entonces, este número es único e irrepetible. Cada botella sale de fábrica con su acta de nacimiento. O sea, me bebí la botella número 50. Exactamente. Si tuve dos que dicen 50, no te lo bebas. Entonces, ahí tiene que tener que tener que ir. Si yo compro una caja de ron y veo que todos dicen 0, 4, 20, 50. Todos. Es peligroso. Claro. No. No. Ahí hay. Un trante. Un trante. Un trante. No. Entonces, el sello que nos da. El sello nos da la seguridad de que eso es un producto que pasó los controles que el Estado Dominicano tiene para esa bebida. El sello me... Claro, algo sencillo. Si el sello está roto por algún lado, ojo visor. Oye. Claro. Porque está roto el sello. Porque mi control es que mi sello está intacto. Y que no te digan ni que no, mira. Fue que se rompió el sello. Te lo vamos a meter más barato. Pero vamos a hacer. Venga acá. Ahí me pongo más chivo. Respeta su romo. Don Emilio Martín. La explicación, señores, para mí que una explicación que deberíamos para mí agradecer. Pero hay otra que será difícil. Porque me dice usted cuando yo esté. Amiga, tengo el corazón partido. El hombre que yo quiero. Déjame ver. Cuando usted te truche. Ah, sí. Déjame ver. ¿Cómo controlar? Cuando esa gente tiene esa amargura hasta allá arriba. Ve a ver si el QR... ¿Cómo controlar eso? No, o Agui, como cuando tú, por ejemplo, las mujeres. Yo cuando voy a un bar con mis amigas, yo no pido necesariamente la botella. Yo voy pidiendo un trago. O quizá pido otra cosa. O va libre. Y cuando tú pides un trago, no te traen la botella. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Mira, en ese caso... Primero, en mi caso, cuando me ha tocado salir, yo sí voy al bar. Pero usted tira, usted tira. Claro. Ok. Yo sí voy al bar. ¿Qué oye bien? O no, no, no. Yo varte nada más. Yo sí voy al bar y reviso. No, no, no. Es muy temprano, consumo responsable. Consumo responsable. El ron viene con horario en la botella. Bueno, pero es un poco temprano. Consumo responsable. Nosotros lo promovemos. Pero déjala ahí. ¿Tú lo entiendo? Pero déjala ahí. Yo lo baseo. ¡Ah! Pero déjala enseñarte primero... Sí, claro. Antes de decopotar. Hay una aplicación que se llama Revísame, que cuando usted la escanea, y eso sí quisiera decirlo muy rapidito, cuando usted la puede descargar todo el mundo, Revísame de la Dirección General de Impuestos Internos, cuando coloco encima y me hace una lectura, te va a dar esta información. O sea, primero te pregunta si tú puedes verificar algo. Una vez lo verificas... Exacto. Y lo podemos poner aquí en la cámara para que... Exacto. Una vez lo verificas, entonces él te va a dar el nombre del producto, esa acta de nacimiento, el número del lote, y te va a dar... ¡Vamos a verle! Te va a dar algo importante, pero voy a tu respuesta ahora, te va a dar algo importante, y es que te va a dar una foto del mismo producto que tú vas a consumir, y también aquí tiene un código de barra que es el mismo que está aquí detrás. Ok. Entonces eso es imposible de falsificar porque tengo el mismo código aquí. La pregunta... Ahora la pregunta, cuando yo estoy enamorado o cuando yo estoy en un bar, entonces hay otras maneras también, ¿verdad? Tengo la boca hecha agua. Lo primero es que si usted se preparó tanto y estaba tan enamorado, probablemente usted va a querer cuidarla y va a tomar las precauciones antes de, ¿verdad? Y va a revisar y hacer sus revisiones antes de, porque usted está enamorado, cuídala que usted va. Y en el caso de que voy a un bar, entonces yo pido el trago descompuesto, ¿verdad? En parte. Ok. Eso es lo que usted recomienda, pedir los tragos separados. En ese caso lo pido separado, y voy a mirar el color ámbar, o sea, el ron, nosotros sabemos lo que es ron. Entonces, el color, primero esta es una botella que está totalmente clara, y no hay sedimentación, ahí no hay... ¿Ves? Pajita ni nada. Ahí no hay nada opaco, entonces lo primero es que yo sé cómo se ve el ron, luego yo lo puedo abrir, y yo sé a lo que huele el ron tradicional, o sea, yo lo conozco. Sí, pues usted mira lo que pasa. Y pruébalo, pruébalo, a ver el favor. En lo que Tolentino destapa. Y pruébalo. Yo ahora voy contigo, Tolentino. En lo que Tolentino destapa, señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Tolentino! ¡Coño, pruébalo! Y te va... Mira, si... ¡Coño, pruébalo! Espérate, que falta programa. Háblase verdad, ven. ¿Y te vas a ver al ron tradicional? Ay, esto es una pregunta. Y eso es muy bueno. Vamos a continuar el proceso. Sí. Un ciudadano va a un drink y pide su botella. Sí. Obedientemente le hace el escaneo. En el caso negativo, ¿qué hace el ciudadano? Es decir, en caso de que él descubre que no es una etiqueta legítima, ¿cuál es el procedimiento que tiene que aplicar el ciudadano en ese momento? Ok. Me toca a mí. Lo primero que yo veo, si veo la botella que tengo en la mano, lo que me dice el gozo, espérate, dame otra botella. No denuncio. Espérate. Dame otra botella. El mismo app me dice, reportar. Si yo quiero, yo hago así. Pa, reporto. Y digo, en el drink tal encontré esto. Excelente. Si quieres, puedes poner tu nombre. Y decir, mira, Martín Rivera. Responsablemente. Si no, lo manda como algo anónimo. Y va allá. Excelente. De todos modos, va geolocalizado. O sea, aunque tú no lo pongas, él va a decir dónde queda ese drink en el que se encontró una bebida que no pasó la prueba. ¿Qué se hace con eso? Eso va a una base de datos revisada por las instituciones del Estado. Y los operativos que el Estado realiza buscando alcohol adulterado, ya tiene un punto de entrada. Mira, ya sabemos que por ahí hay eso. Claro. Y se hace la investigación. Agui, Martín. Qué bueno que ustedes están dando toda esta explicación. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los dueños de compañías licoreras y de ron no han levantado la voz antes? O sea, ¿por qué no han hablado más? ¿Por qué no han hecho una rueda de prensa? ¿Por qué no han sido un poco más agresivos con eso y fuertes? Porque realmente están denigrando su producto. Campaña educativa. Mira, en el caso nuestro, hemos empezado a trabajar desde hace mucho tiempo con el gobierno en las medidas. O sea, lo que hemos tratado es de trabajar en la raíz del problema. Entonces, nosotros, fíjate que nosotros voluntariamente colocamos tráfico desde junio del año pasado y es ahora cuando viene a salir la norma. O sea, que nosotros hemos ido tomando las medidas. Hemos trabajado e impulsado la ley de comercio ilícito, el reglamento de comercio ilícito. Trabajamos con la DGI, con el COBA, con el SECOM, con Salud Pública, con Interior y Policía, con Industria y Comercio, con las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros hemos venido trabajando con el gobierno en estas medidas y permitiendo que sea el gobierno quien canalice las respuestas de lo que está ocurriendo y del manejo que se debe dar. Pero sí asegurando nosotros de la trazabilidad y la fiabilidad de nuestros productos. Hay algo que, no sé, a mí me molesta. Yo, como le dije, no la tengo en el país por poco tiempo. Y yo sé que los rones dominicanos son el orgullo del dominicano fuera de este país. Y usted está dando implicaciones. Me gustaría saber si eso aplica también para Estados Unidos. Yo entiendo que no va a tener nada de eso. El ron allá, se supone que allá ese producto no tiene este problema que hay aquí en el país. Porque esta entrevista se va a ver en otros lugares fuera de República Dominicana y la gente está viendo esto, va a tal vez a comprar en algún lugar, no ve nada de esto y dice, yo no voy a comprar nada. Fíjate, el sistema de trazabilidad fiscal es para República Dominicana. Cada país tiene su sistema. Entonces, nosotros trazamos aquí, por ejemplo, por los de España, los de Italia, se trazan desde aquí con las reglas de ellos. No obstante, el producto que se va desde República Dominicana se va desde el mismo almacén, cerrado por la DGA, en almacén y de ahí sale y se abre nuevamente en Estados Unidos. O sea, que no, atención a la gente que vive fuera del país. O en España, se abre en el país. A los dominicanos, a la gente. Porque no hay ningún problema en que usted vaya a un liquor store y que se compre su ron allá. Eso no aplica para lo que está pasando. Todo lo que se está haciendo aquí, para uno beberse una botella de Roma hay que hacer muchas cosas. Yo de verdad le digo, uno lo pensaría mucho. Si es trucho, es trucho. Me duele tener que en mi país, que se tenga que hacer eso cuando ustedes se pueden constituir en parte civil y hacer que esos sinvergüenzas que hacen eso, vayan presos. Nosotros lo hemos hecho y somos parte de algunos procesos. Me encantaría ver a esa gente presa. Eso de que si se congela o no se congela es real. No, no es real. O sea, el ron, todo el alcohol, el etílico y el agua se congela a cierta temperatura. El agua se congela a cero grados y el alcohol, el etanol, a menos 114. O sea, depende de la combinación, va a ser el punto de congelación. Por lo tanto, la cerveza que tiene menos alcohol se congela a menos dos y el ron a menos 23 grados. Y hay muchas neveras nuestras en nuestras casas que sí alcanzan esta temperatura, con lo que puede congelarse. Bueno, para mí que su participación fue realmente importante. La gente me dijo que lo hice mal. No, que lo hice mal porque se dice que cuando uno destapa le echa a los muertos. Entonces yo... No, 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 no. Usted está muerto, coña. Te pedimos. Gracias, Aguilendor. Gracias, Martín Rivera, por habernos acompañado. Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Y bébanse su ron. Sí, hombre, dejen eso. Por favor, párenle. Regresamos. En breve no se muevan. Regresamos. 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 Gracias.